¡Ecoa! ¡Ey! Yo soy un niche que salí café con leche Me colé en una fiesta a la cual no me invitaron Y me echaron, me botaron Cuando quise regresar a vacilar con las negritas A corro todas dijeron, vuelve atrás con tus plantitas Y me echaron, que mira me botaron ¡Que va! Por eso yo me voy, con mi cantar a prosolar Por eso yo me voy, con mi cantar a prosolar Ahora las negritas de allá, pero conmigo ya no quieren vacilar Tampoco las negritas de acá, conmigo ya no quieren banchar Por eso yo me voy, con mi cántara prosolar Ahora las negritas de acá, pero conmigo ya no quieren vacilar Sampo con las plantitas de allá, conmigo ya no quieren banchar Por eso yo me voy, con mi cántara prosolar Por eso yo me voy, con mi cántara prosolar Goza mi rumba en el solar Así da mi rumba que acaba de comenzar Goza mi rumba en el solar Tú no ves, tú no ves que los niches son pa' gozar Goza mi rumba en el solar Abre la puerta que quiero entrar Goza mi rumba en el solar Con Javier Fernández y su Big Bang Goza mi rumba en el solar ¡Quema! ¡Se acabó la sanquería! Yo vacilo con las negritas y las broncitas Goza mi rumba en el solar Y como maelo, no creo en colores Goza mi rumba en el solar Oye, te traigo mi rumba y no quiero que llores Goza mi rumba en el solar Con esta salsa que traigo se alborota Todo el solar Goza mi rumba en el solar ¡Agué! ¡Echa caldo! ¡Que los garbanzos están! Goza mi rumba en el solar ¡Señores! ¡No sé qué pasa! ¡Que cuando siento el pom-pom! ¡La sangre se me alborota! Y me malpita el corazón Cuando escucho tu partillo El sabroso repite algo Lo que tuve que tocando Nadie te puede igualar Por tu estilo y elegancia Te conoce el mundo entero Por eso es que a ti te llaman El rey de los congoceros Sigue bailando bonito Rupera con sentimiento Que ya el solero llegó Repiqueteando los juegos Sigue bailando bonito Rupera con sentimiento Que ya el solero llegó Repiqueteando los juegos Sigue bailando bonito Rupera con sentimiento Que ya el solero llegó Repiqueteando los juegos Rupero, báilalo ahora No lo dejes pa' mañana Pa' que la gente no diga Que a ti te toca campana Sigue bailando bonito Rupera con sentimiento Que ya el solero llegó Rupera con sentimiento Si no sabes lo dejes pa' que rupera conmigo Si no sabes lo dejes pa' que rupera conmigo Que ya el solero llegó Que ya el solero llegó Repiqueteando los juegos Ya llegó Ya llegó, ya llegó el rumbero Ya llegó, ya llegó el rumbero Yo soy rumbero y sonero Yo soy rumbero y sonero Yo soy rumbero y sonero La, 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 la Yo canto para ti Esta triste canción Un lamento del alma Que llora y de sangre Y con dolor de cantar Ahí va mi inspiración Oye este triste lamento de amor Dulce acento de un triste cantar Melodía de amor que al vibrar Va arrancando del alma sangre de la herida Que me hace llorar, la 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 Oye el alma como gime al cantar Canto y lloro porque al recordar De tu cuerpo el sublime temblar Voy buscándote loca sabiendo que ya no te voy a encontrar Donde tú estás Yo le canto a la campiña Al monte, a la serranía Pero tú no me respondes Donde tú estás alma mía Yo le canto a la sabana A los ríos y a los mares Pero tú ¿Dónde te escondes? Que no escuchas mis cantares Ah, la 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 Tú no escuchas mis cantares Y si algún día muriera Sin haberte recobrado El mundo sabe mis venas Sabe que por ti he llorado Y si hay música en el cielo Y me voy con mi dolor Allí seguiré cantando este lamento de amor Ah, la 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 Este lamento de amor Lamento, lamento de amor Lamento me dejaste triste y llena de dolor Lamento, lamento de amor Como yo lamento no tener tu amor Lamento, lamento de amor Lo que tú me hiciste no tiene perdón Lamento, lamento de amor Lamento, lamento de amor Lamento, lamento de amor Lamento de amor Lamento de amor Si algún día me muriera Y de mí no te acordara La maldición que te he hecho Es que conmigo soñaras a diario Y si te murieras tú Y yo me quedara viva Iría a tu tumba a cantar La canción que más querías Y por eso Ya, ya pa' allá Lamento de amor Lamento de amor Como yo lamento no tener tu corazón Lamento de amor Tú me hiciste a mí Tú me hiciste a mí Lamento de amor Eso no tiene perdón Lamento de amor Le pido a Dios que tú pases Lo mismo que pase yo Lamento de amor 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 Yo canto para ti Esta triste canción La, 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 la